El mundo de la actuación sigue preparando nuevos proyectos y Alexandra Jiménez es una de las actrices que ha reservado un hueco para concedernos una entrevista en Formula TV. En uno de sus descansos durante el rodaje de Escándalo, nos cuenta cómo ha sido preparar uno de los personajes más complejos de su trayectoria profesional, tanto por sus tramas como por su personalidad arrolladora. Escándalo Háblanos de Inés, que es una mujer muchísimas capas. Es una mujer que ha tenido una vida muy difícil, tiene una personalidad muy frágil y que está rota completamente. Decide quitarse de en medio, quiere quitarse la vida y alguien la salva de esta situación. Este alguien es un niño de 15 años. Esa vuelta a la vida que ella tiene a través de él desencadena una historia de amor que se va distorsionando hasta que se transforma en una historia obsesiva y enfermiza. Esta es la historia de alguien que no deja de suicidarse. Va dinamitando todo lo que le rodea sin ser consciente de eso comentaba Aurora Guerra, la creadora, que después de no quitarse la vida gracias a ese salvavidas, al final lo único que está consiguiendo es prolongarlo, hacer más lento el suicidio. Sí, de hecho, es la historia de alguien que no deja de suicidarse. Va dinamitando todo lo que le rodea sin ser consciente de eso, a causa de un comportamiento que ella no sabe controlar. No sabe vivir de otra manera. No sabe amar de otra forma, ya que es lo que le han enseñado. Todos los miedos, todos los traumas y todo lo que ha configurado su personalidad no le permite saber hacer cosas de una manera sana. Como actriz, adentrarte en esa personalidad y defenderla a muerte es muy interesante porque son comportamientos muy fáciles de juzgar y muy difíciles de defender. Aunque siempre puedes encontrar razones para hacerlo. Lo que confronta a esta mujer al espectador es que todos tenemos razones para ser el resultado de lo que somos y para comportamos como nos comportamos. Ella es el resultado de cosas muy tremendas y cuando vas descubriendo qué es lo que ha configurado esa personalidad, la entiendes. Es una víctima, es víctima y es verdugo. Más allá de la historia de amor con un menor de edad, es víctima y es verdugo por muchas más razones que vas viendo a base de ir descubriendo la historia. Es verdad que tienes que defender un conflicto tremendo, una personalidad muy complicada. Situaciones poco agradables nos han presentado la serie y al preguntar por los actores, nos han contado que tenían claro que para Inés querían a una mujer que fuese muy valiente. ¿Cómo te ves tú en este papel? Es verdad que tienes que defender un conflicto tremendo, una personalidad muy complicada, situaciones poco agradables. Es meterte en un jardín importante, pero eso es mi trabajo. Como actriz, cuanto más compleja sea la personalidad que tienes que llegar a entender, más apasionante se vuelve tu trabajo, más difícil y más aprendes. Va todo a favor. Alexandra Jiménez, en Escándalo este personaje no te da ningún respiro en esos ocho capítulos. Sí, tienes que dar el do de pecho todos los días en este rodaje, no hay un respiro. Es verdad que a nivel actoral no hay un día que puedas bajar la guardia. Cuanto mayor es la tragedia que estás contando, más necesitas reírte cuando dicen corten, ¿te llevas el personaje a casa? ¿Le das muchas vueltas? Le doy vueltas como actriz, técnicamente, de si esta toma no me ha gustado y a lo mejor es la que montan porque era la que estaba en foco. Eso sí me lo llevo, pero emocionalmente no. Además, hay un mecanismo de defensa que creo que es algo instintivo. Cuanto mayor es la tragedia que estás contando, más necesitas reírte. Incluso en el set, tienes que aflojar y recordarte que es un juego muy extremo, pero un juego... Uno tiene una casa, una vida y tienes que cuidarte y cuidar a los que le rodean. Con una chouch que nos ayudó muchísimo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video